The Marvels es justo el tipo de desastre capaz de enterrar estudios y franquicias. The Marvel registra el peor fin de semana de la historia del UCM. The Marvels colapsan la taquilla mundial a tres días de su estreno. The Marvels no despegan taquilla y es el peor estreno de Marvel este 2023. Bomba de taquilla. The Marvels estrena con 47 millones de dólares en un nuevo mínimo para Marvel. El UCM llega a su punto más bajo. The Marvels es el peor estreno de Marvel. Marvel Studios hace un balance de la estrategia en medio del colapso de The Marvels. The Marvels es el peor estreno de Marvel en cines y fracasa en su intento de conquistar la taquilla. Vaya, vaya, vaya feministas, lo volvieron a hacer, destruyeron el MCU, enhorabuena. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, comiendo palomitas al ver el colapso mental de las feministas y aliades con The Marvels. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien me lo estoy pasando! Es que las feministas andaban muy subiditas con el mega éxito feminazi de Barbie y ahora andan muy ardidas con el fracaso de The Marvels. Y aquí estoy yo, una vez más, para ponerlas en su sitio. Y es que, como ya he dicho en numerosas ocasiones, el feminismo solo tiene cabida en las cosas típicamente femeninas, como la muñeca Barbie. Y aún con todo el éxito, Mattel ya ha vuelto a los niveles financieros previos al estreno de la película. Y cuando digo que las feministas andan ardidas, no es porque me lo esté inventando. Aquí tenéis a Grace Randolph, la Karen Suprema de la cultura pop en Estados Unidos, reconociendo por primera vez al MCU. ¿Cómo estarán las cosas para que, tremenda desequilibrada, haya decidido ponerse en contra de su adorada compañía multimillonaria? Aunque, al menos, ella está reconociendo el mojón de peli que es The Marvels. No como el resto de feministas y aliades que han decidido, una vez más, hacer alarde de vergüenza ajena. Y se han puesto a berrear contra el patriarcado. ¿Quieres verlo? Pues, adelante con la intro. Y es que, sinceramente, no me puedo explicar ese torrente de titulares que vimos antes. No entiendo por qué la película número uno del mundo está fracasando, la verdad. Así es como la cuenta oficial de Marvel promociona la película. Marvel, vete a casa, estás borracho. Claro, es que con tremendas publicidades épicas y empoderantes, hay progres que no pueden evitar llamar a la censura para que nadie hable del fracaso que está haciendo esta película en realidad. Cuando busqué sobre The Marvels en YouTube, ¿por qué están estos en los 10 resultados principales? Eso es el mercado, amigo. El algoritmo de YouTube está impulsando este tipo de vídeos odiosos. No saben ni a dónde ir a meterse para ir a llorar. A este lloriqueo, YouTube respondió con sus tweets genéricos de uso de las herramientas de YouTube como marcar el no me interesa en el contenido que no te gusta o que rellenes el formulario para el vídeo que consideres que está incumpliendo las normas de la comunidad. O puedes desalojar a los creadores de contenido misóginos. Dijo el progresito a YouTube, ¿por qué no aguanta que hablemos de sus adoradas heroínas súper empoderadas? Y es que, si esta gentusa autoritaria y fascistoide quisiera que YouTube nos eliminara los vídeos, tendría que decirle también a Deadline, Cinemanía, Hollywood Reporter, Hobby Consolas y hasta a Tomatazos que no hiciesen sus artículos. Es que, por alguna extraña razón, los que hacemos vídeos en YouTube somos su obsesión. Otras que también están, que se tiran de los pelos, son las pesadas de Demerizu. Resulta que Stephen King publicó un tuit lamentable defendiendo a The Marvels y ellas, envalentonadas, procedieron a darle la razón. Porque la opinión de un hombre no les importa, salvo cuando es famoso y les da la razón a ellas. No voy a ver las películas del MSU, no me gustan. Anda máquina, nadie te detiene. Pero encuentro muy desagradable este regodeo, apenas enmascarado por la baja taquilla de The Marvels. ¿Por qué regodearse del fracaso? Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Qué curioso que cuando la crítica estaba destruyendo a Fight Night at Freddy's o a Super Mario, Stephen King no saliera a defenderlas, ¿no? El caso es que las feministas de Demerizu se aprovecharon de este pequeño bug para decir que la película es súper divertida, que tiene muy buenas críticas y que le está yendo mal por la fatiga de superhéroes, la huelga de actores y el machismo. Claro que sí, guapi. En concreto sobre esto dicen... Luego están los trolls sexistas, que se regodean abiertamente porque saben que pueden terquiversar los defectos de The Marvel para insistir en que las mujeres no pertenecen al cine. King postuló que parte de la negatividad puede deberse al odio de los fanáticos adolescentes, aunque los trolls sexistas suelen ser hombres adultos y no adolescentes. Pero vamos a ver, Mary Sue, si Disney sigue insistiendo en convertir Marvel y Star Wars en marcas de chicas, a pesar de que el target interesado siguen siendo en su mayoría hombres, ¿quién sino los hombres va a criticar la película si las chicas no la están viendo? Sí, como lo oyen, a pesar de que ni Ada Costa hace unos días promocionara la película con empoderamiento feminista y representación... Lo que es realmente genial en este filme es que los superhéroes son mujeres, tú eres una mujer, quiero decir, una mujer, este es como un momento de poder de chicas, ¿cómo fue eso? Fue genial, es genial, mi productor de executive, Mary Lovanos, mi supervisor de VFX, Tara DeMarco, mi diseñador de diseñador de diseñador de cosmo, todas las mujeres, es tan emocionante porque saben lo importante que es ese tipo de representación, así que es muy emocionante para nosotros y luego ponemos la cabeza y hacemos el trabajo para obtener a todas esas mujeres a la pantalla. Al final, el público interesado en los superhéroes siguen siendo los hombres. Según informa Deadline, el 63% de la audiencia la formaron hombres y del total el 45% eran hombres de más de 25 años, frente al 24% de mujeres de la misma edad. ¡Vaya qué sorpresa! A las chicas les gusta más la Barbie que las empoderadas aventuras de Capitana Mayonesa y de sus dos amigas las irrelevantes. ¿Quién lo iba a decir? De Mary Sue se pregunta entre sollozos. ¿Entonces, es esto realmente de lo que todo el mundo se regodea? ¿Están felices de que la gente pierda sus trabajos? Seguramente. ¿Están tan contentos de que los empleados trabajadores sean los más afectados por esta pérdida? ¿Están contentos de que todo el trabajo realizado en esta película sea ignorado debido a las cifras de taquilla? Oh, no, 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 no. ¿Melodrama de justicieros sociales a estas horas de la noche? No, por favor. O sea, que no podemos criticar la película porque ha trabajado mucha gente y ahora se quedarán sin trabajo. ¡Me quito el trabajo! ¡Te quitan tu trabajo! ¡Quitan trabajos! ¡Te quitan trabajos! O sea, que la culpa de que la película sea un truño y Esther terriblemente escrita es nuestra por criticarla y de la gente por no ir a verla al cine. Y no por los guionistas que son unos progres perezosos e inexpertos que se regodean de que solo saben hacer fanfics. Y ojo que la cosa no acaba aquí. ¿Es tan entusiasmada de que las mujeres escuchen durante semanas que es su culpa que The Marvels fracasara porque algunas personas no soportan ni siquiera verlas en una película? ¡Parancia, por favor! ¡No puedo más! La culpa del fracaso de The Marvels no es de las mujeres. ¡En absoluto! Ellas no tienen la culpa de que Disney haya decidido que lo que ha sido algo tradicionalmente para público masculino ahora tiene que estar dirigido a las feministas. No es culpa de las mujeres, es culpa de las feministas. Mary Sue, tómate una tila, amiga. Tranquilízate que a este paso nunca encontrarás novio. Otra que se sumó al festival de la oligofrenia fue la periodista y crítica de Rotten Tomatoes, Tessa Smith. ¿Quién? Conocida como Mamás Geeky, que dijo en Twitter lo siguiente. Es realmente interesante para mí que sean todos los hombres los que odian activamente a The Marvels. La película no es perfecta, lea mi reseña para conocer mi opinión, pero no merece el odio que muchos hombres le están dando. Claro, claro, señora, porque ninguna mujer está criticando esta película, solo hombres malvados. This movie actually skewed 61% male, so people can't even say that, oh, men just didn't want to support this movie, because men actually did support this movie, 61% in fact, which is no small number. So that means actually women didn't support this movie, and I have a few reasons for why. Like I said, the box office is absolutely abysmal. This is a terrible opening for a Marvel movie, truly. Not only is this just a bad, low number, it's their worst ever. It's the lowest domestic opening for a weekend in MCU history. If you want to know just how bad this opening is, look at this. This is all the MCU's lowest domestic openings. 47 million for The Marvels, 55 million for The Incredible Hulk. The Incredible Hulk, which came out in 2008. And that was so long ago, like ticket prices were so much cheaper then. So, Variety, again, one of the major trades is now putting out even more hit pieces against Marvel, saying that Disney's Marvel Cinematic Universe is no longer a bulletproof box office franchise. This is a franchise that for well over a decade was respected as like, could do no wrong. There's nothing that Marvel couldn't do. Every movie that they released was a billion dollar hit. And now you have sites like Variety saying Marvel's no longer bulletproof. Y vuelvo a lo mismo de antes, si los hombres son en su mayoría quienes están viendo esta película y la película apesta, pues habrá más hombres que la estén criticando. Pero no, es más fácil seguir victimizando a mujeres millonarias que han conseguido el puesto solo por ser mujeres. Pero si creían que habían visto todo el cringe sobre esto, estaban equivocados. Porque aquí falta alguien en la fiesta, el aliado más arrastrado que he visto en mucho tiempo. Atentos, cuando el director de cine y realizador Chris Gore dijo en Twitter que convertir a Marvel y a Star Wars en marcas femeninas iba a resultar una de las decisiones más costosas de toda la historia del entretenimiento, el youtuber DJ Irick perdió toda su dignidad humana y dijo lo siguiente. So I see posts like this and I don't understand, do they just not want to see women in films? I honestly cannot remember the last time a movie came out that was female-led that these guys didn't complain about. I cannot remember. And most of these guys are straight men, right? You don't want to see women in movies? And before you answer that, think about this. What is it about a woman in a movie in a lead position with her own power that bothers you so much? Oh, that's right, you're doing this on behalf of women because women used to be better back when you were younger. That's because you have this weird nostalgic mommy fantasy with these characters. Women today are just as powerful as they were back then. You just don't want to admit that. So then we played this game where that ropes us back around to the question. Why don't you want to see women in lead roles in movies? And it's not about quality. You can't tell me that no movie in the last 20 years has had a woman in a lead role that wasn't good. You can't tell me that. And Carol Danvers and Monica Rambeau, one is from the 60s, one's from the 80s. They're both from the comics. They've been around for a long time. It's giving misogyny. Period. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? Testosterona abandonó el chat. Tremenda colección de idioteses, amigo. Lo que están estos hombres deconstruides dispuestos a decir por una galletita feminista que nunca llega. Es que es increíble. Me encanta la forma que tienen de hacerse los boluditos y no darse por enterados de que lo que molestan no son las mujeres con poder en absoluto, sino la actitud de superioridad que se gastan, su forma de ignorar o despreciar a los hombres y lo terriblemente escritos que están este tipo de personajes. De más es que en su mayoría la gente está criticando la película por lo horriblemente mal escrita que está y lo incoherente de su argumento. Y eso los que la han visto porque el resto no está yendo al cine a verla porque a los personajes no les importan en absoluto. Que estos iluminados no se enteraran cuando se informó de que la serie de Miss Marvel fue un fracaso en Disney Plus y que a Secret Invasion no le fue mucho mejor, pues eso ya es otro asunto. Pero nada, misoginia, lo de siempre. Como pueden ver tenemos a los progres y a las feministas bailando. Porque esta sinfonía de llantos, culpabilización a los fans, acusaciones de misoginia y victimización eterna solo es música para mis oídos. Es una enorme confirmación a lo que llevamos tantísimo tiempo advirtiendo en nuestros canales. Bueno, eso y que el feminismo es cáncer. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.